Señor, levanto mis manos, mi señal de gratitud Por las bendiciones que me has dado Dios, gracias Jesús Gracias Dios Gracias Levanto mis manos, aleluya Señor Para agradecerte Te amo Señor, por darme la salud, aleluya Lo bueno que ha sido conmigo Te alabo Dios Bendito que soy Sí, Señor Sí, Señor Y alabo Dios Por ayudarme Por bendecirme Gracias, Dios Gracias, Dios Por ayudarme Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Maestro Bueno Por bendecirme Así te alabo Así te alabo Levanto mis manos, Señor Levanto mis manos, Señor Para agradecerte Para agradecerte la vida Y la salud Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Gracias, Señor Gracias, Dios Gracias, Dios Por ayudarme Por ayudarme Te amo, Maestro Bueno Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Así te alabamos, Señor Gracias, Dios La compasión La voz de Cristo Así te alabamos, Señor ¡Ahhh! 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 Aleluya, Señor ¡Ahhh! Gracias, Dios Gracias, Dios